Los buenos días a Jesús en el santísimo sacramento de su amor. Oh Jesús mío, dulce prisionero de amor, aquí me tienes de nuevo. Me quedé contigo al decirte adiós, y ahora regreso a ti, dándote los buenos días. Me consumía el ansia de volver a verte en esta prisión de amor, para darte mis saludos amorosos, mis afectuosos latidos, mis respiros encendidos, mis ardientes deseos y toda mi misma, para fundirme totalmente en ti y abandonarme en ti, como perpetuo recuerdo y cual prenda de mi constante amor por ti. Oh, mi siempre adorable Jesús sacramentado, sabes, así como he venido para entregarme por entero a ti, he venido también para recibir de ti todo lo que eres totalmente. Yo no puedo estar sin vida para vivir, y quiero por eso la tuya. Así pues, hoy amaré con tu palpitar diamante apasionado, respiraré con tu respiro afanoso en busca de almas, desearé con tus propios deseos inconmesurables, tu gloria y el bien de las almas. En tus latidos divinos estarán presentes todos los latidos de las criaturas, los tomaremos todos y los salvaremos. No dejaremos que se nos escape ninguno a costa de cualquier sacrificio, incluso si me costara soportar toda la pena. Y si me alejaras de tu presencia, me arrojaría aún más adentro y gritaría aún más fuerte para implorar la salvación de tus hijos y hermanos míos. Oh Jesús, vida mía y todo mío, cuántas cosas me dice esta cautividad voluntaria tuya, más del emblema con el que te veo que estás completamente marcado, es el emblema de las almas. Además, las cadenas que te atan tan fuertemente son las cadenas del amor. Las palabras, almas y amor parece que te hacen sonreír, te debilitan y te obligan a ceder en todo. Y yo, salvando bien estos excesos de amor tuyos, estaré siempre contigo y unida a ti con mi estribillo de siempre, almas y amor. Por eso, en este día, te quiero completamente, siempre junto conmigo, en la oración, en el trabajo, en los gustos y los disgustos, en el alimento, en cada paso, en el sueño, en todo. Y tengo, por cierto, que no pudiendo obtener nada por mí misma, obtendré contigo todo, y todo lo que haremos servirá para aliviarte cada dolor y endulzarte cada amargura, para repararte cualquier ofensa, compensarte por todo y suplicar cualquier conversión, por más difícil y desesperada que fuera. Iremos pidiendo a todos los corazones, como limosna, un poco de amor, para hacerte con más contento y feliz. ¿No está bien así, Jesús? Oh queridísimo prisionero de amor, átame con tus cadenas y séllame con tu amor. Ah, muéstrame tu rostro, oh Jesús, qué bello eres. Tus cabellos atan y santifican todos mis pensamientos. Tu frente serena, aún en medio de tantas afrentas, me da la paz y me deja en una perfecta calma, aún en medio de las más grandes tempestades, de tus mismas privaciones, de tus caprichos que me cuestan la vida. Ah, tú bien lo sabes, pero sigo adelante, pues esto te lo dice mi corazón, que te lo sabe decir mejor que yo. Oh amor, tus bellos ojos de color azul celeste, que resplandecen de luz divina, me arrebatan al cielo y me hacen olvidar la tierra. Pero pobre de mí, muy a mi pesar, se prolonga aún me destierro. Pronto, pronto, oh Jesús, sí, qué bello eres Jesús, me parece estar viéndote en este tabernáculo de amor. La belleza y majestad de tu rostro me extasía y me hace vivir en el cielo. Tu dulcísima boca en cada momento me besa. Tu suave voz me invita y me llama a amarte en todo momento. Sobre tus rodillas me sostienes y me estrechas con tus brazos con un vínculo indisoluble. Jesús, Jesús, que nuestro querer sea uno solo, uno solo nuestro amor, una sola nuestra alegría. No me dejes nunca solo, que soy nada y la nada no puede estar sin el todo. Me lo prometes, oh Jesús, me parece que me dices que sí. Y ahora, bendíceme, bendice a todos y en compañía de los ángeles y de los santos, de nuestra dulce Madre y de todas las criaturas te digo, buenos días Jesús, buenos días. Bueno hermanitos, bienvenidos y muy buenos días. Después de haber dado nuestro primer pensamiento a nuestro amado Jesús, estamos con Él en su presencia. Este es nuestro día 20, ya vamos en la mitad del retiro y hemos ido peregrinando espiritualmente a todos estos sagrarios que hay en el mundo. Si ustedes conocen sagrarios, pues pueden enviar los links para durante estos otros 20 días ir visitando diferentes sagrarios en el mundo. Esta hermosa oración que ustedes han escuchado es la oración de los buenos días a Jesús sacramentado que se les ha enviado en el pdf de Aprender a Orar en la Divina Voluntad. Fue una oración junto con también los buenas tardes a Jesús sacramentado en el cual Jesús le dice a Luisa, esto es del volumen 11, le dice lo siguiente. Hija mía, estas oraciones han salido del fondo de mi corazón y quien las rece con la intención de estarse conmigo como está expresado en ellas, yo lo tendré conmigo y en mí haciendo lo que hago yo. Y no solo los enfervorizaré en mi amor, sino que cada vez que la hagan, aumentaré mi amor hacia el alma, admitiéndola a la unión de la vida divina y de mis mismos deseos de salvar a todas las almas. Así que es una promesa cuando nosotros hacemos estos buenos días a Jesús sacramentado, el Señor está prometiendo que va a enfervorizar con su amor nuestras almas, aumentando el amor nuestro hacia Dios y admitiéndonos a una unión con su vida divina y aumentando en nosotros el deseo de salvar a todas las almas. Así que es una maravillosa oración y durante estos 20 días vamos a ir aprendiendo nuevas oraciones que nos ayuden a aprender a orar en la divina voluntad. Todos los días las vamos a poner al inicio diferentes para que se graben en nuestro corazón y aprendamos a amar a Jesús como Él desea que lo amemos. Bueno, vamos a comenzar con el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la hora número 12 de Jesús entre los soldados que corresponde de las 4 a las 5 de la mañana y el tema que hemos escogido es cómo podemos defender a Jesús. Así que todos ustedes pues ya han de tener su libro de las horas de la pasión que hemos enviado también en PDF. Es importante que lo tengan en físico y bueno, vamos a comenzar con la hora de las 4 a las 5 de la mañana. Ustedes se darán cuenta que esta hora de la pasión es una hora cortica. Hay horas que son un poquito más largas. Cuando ustedes vean esta hora cortica pues es una oportunidad para poderla meditar mejor y profundizar cada palabra. Recordemos siempre al hacer esa oración de preparación de antes de cada hora para prepararnos interiormente y poder con la gracia de Dios ir prometiendo cada palabra y cada escena. Y al finalizar hacer la opción de gracias. Siempre tenemos que agradecer todo lo que recibimos de Dios. Bueno, pues comenzamos y dice así. Bueno, algún recuento. Ayer hablamos cuando Jesús visitó a Caifás y estando allí entre Caifás fueron las negaciones de Pedro y aprendimos cómo nosotros podemos reparar todos esos pecados de la murmuración de la calumnia y en el día de hoy vamos a continuar con este espíritu de oración porque este retiro ha llevarnos también a un cambio de vida. dice así vida mía dulcísimo Jesús mientras duermo abrazado a tu corazón siento frecuentemente las punzadas de las espinas que hieren tu sacratísimo corazón y queriéndome despertar para que haya al menos uno que se dé cuenta de todas tus penas y que te compadezca me estrecho aún más fuertemente a tu corazón y sintiendo más a lo vivo tus punzadas me despierto pero que veo que siento recordemos esa actitud del alma de tener siempre recostada la cabeza en el corazón de Jesús pues son las 4 a las 5 de la mañana Luisa había estado en esa vigilia y había puesto sus labios cerca de su corazón porque cada vez que Jesús latía ella le daba un beso y le daba un te amo en reparación mientras dormía así que Luisa continúa abrazándose el corazón de Jesús y entre más lo abraza más puede sentir las espinas que hieren el corazón de Jesús eso sucede en la vida espiritual entre más nosotros nos vamos uniendo a Dios es normal que nos volvamos más sensibles al sufrimiento y podamos percibir con mayor afinidad fineza esas espinas que Jesús recibe a través de todo lo que estamos viendo ofensas pecados todo eso nos lastima el corazón nos hiere y Jesús nos da esa oportunidad de participarnos su sufrimiento entonces Luisa cuando se despierta se da cuenta que no hay nadie que lo esté al Señor esté a su lado y cuál es la actitud del alma amante quiero quisiera esconderte dentro de mi corazón para ponerme yo en tu lugar y recibir sobre mis penas sobre mí penas tan dolorosas insultos y humillaciones tan increíbles sólo tu amor podía soportar tantos ultrajes aquí vamos aprendiendo qué es lo que debemos hacer para defender a Jesús cuando se recibe hermanos una ofensa una humillación primero vemos el modelo en Jesús como cuando él recibe todos estos ultrajes la actitud de Jesús es el silencio porque sabía que a través de ese sufrimiento era necesario para salvar nuestras almas y el alma amante un alma que ama desea ponerse en el lugar del Señor de manera que quiere tomar a Jesús esconderlo dentro de su corazón para que sea el alma la que se ponga en el lugar del Señor y reciba el alma esos insultos y esas humillaciones y muchas veces cuando nosotros leemos esta parte sentimos ese deseo decirle ay Señor mira yo quiero que tú vengas a descansar en mí que tú que no sufras que sea yo la que sufra en ti que sea yo la que reciba todas esas ofensas y entonces el Señor viene y nos manda una pequeña crucecita una pequeña humillación una pequeña insulto a través del instrumento que menos pensamos a lo mejor es tu hijo tu esposo o tu esposa o tu vecina o tu hermano tienes algún disgusto y te responden mal te critican y ahí es cuando Dios nos está dando la gracia de acoger ese sufrimiento de recibirlo como hablábamos ayer en ese guante de béisbol que es un poco inclinado tomamos esa pelota del sufrimiento la abrazamos la acogemos y decimos bueno Señor yo la acojo porque lo has permitido me ha llegado esa cruz esa humillación y la recibo a cambio de que tú recibas consuelo que tú recibas mi compañía entonces yo le estoy dando al Señor ese descanso a él y le estoy permitiendo de que él venga a descansar en mí mientras sea yo la que sufro porque aquí Luisa lo está haciendo y miren lo que dice Jesús les voy a compartir de este párrafo un escrito en los volúmenes de los escritos de la divina voluntad de cómo nosotros debemos aprender a sufrir cuando estemos en una situación difícil de sufrimiento por una injusticia una humillación o una enfermedad el Señor nos dice lo siguiente hija mía el verdadero modo de sufrir es no mirar de quién vienen los sufrimientos esa es una primera lección no hay que mirar de parte de quién nos vienen los sufrimientos ay que fue mi hermano que fue mi vecina que fue la señora del trabajo el jefe dice Jesús no mires de quién vienen los sufrimientos ni qué cosas sufres ay es que estoy maltratada me rebajaron mi dignidad me hicieron una ofensa muy terrible sino que debes mirar de qué dice no mires ni qué cosas sufres sino al bien que debe venir de los sufrimientos este fue mi modo de sufrir no miré ni a los verdugos ni al sufrir sino al bien que quería hacer por medio de mi sufrimiento aún a aquellos que me daban el sufrimiento y mirando el bien que debía producir a los hombres desprecié todo lo demás y con intrepidez seguí el curso de mi sufrimiento es una gran lección en la vida porque esto nos ayuda a aprender a vivir la cruz en modo divino hablamos ayer acerca de nuestra óptica divina cuando nosotros miramos las cosas de una manera humana es cuando nos llenamos de rabia de miedo de odio de rencor ay esta persona me ofendió yo no le quiero volver a hablar porque me dijo cosas muy feas porque está hablando mal de mí y te llenas de rabia y de odio y en cambio Jesús nos dice mira sabes que no mires a la persona que te está hiriendo no mires a la persona no mires lo que está sufriendo ay pero es que señor me está maltratando mira como como es esta persona es infiel y Jesús dice mira sabes que si tú tomas ese sufrimiento y me lo ofreces lo acoges como esa pelota y me dice señor yo te ofrezco esta humillación esta ofensa que no que dices me dices que no mire a la persona sino que la estoy recibiendo como un regalo que tú me das para unirme a tu pasión para ayudarte a salvar almas entonces la cruz no nos va a volver a pesar nunca ¿por qué? porque tenemos que concentrarnos en el bien que de ese sufrimiento va a salir si tú supieras que tu hijo se fuera a ir al infierno porque están drogas y este hijo tuyo fue y se quiere ir a suicidar o va a hacer algo malo y tú le dices y le hablas y no te pone atención o te escucha pero si tú supieras que se va a ir al infierno seguramente que tú le dirías al señor señor dame lo que tú quieras la cruz me quiero ofrecer alma víctima pero no permitas que mi hijo se vaya al infierno entonces muchas veces aún en los matrimonios te tocó un matrimonio que si es una cruz porque tu esposa o tu esposo no camina en las cosas de Dios y más bien es un peso entonces tienes dos caminos o tiras la cruz y dices no yo ya no puedo más yo no aguanto más porque estás viendo la cruz en modo humano pero si en cambio la tomas le abrazas y dices bueno tengo a esta persona a mi lado que no camina pero yo voy a sacrificar en la oración voy a recibir todo lo que reciba voy a ofrecerle a Dios sabiendo que ese sufrimiento le va a salvar su alma entonces imagínese vas a salvar el alma de tu esposa o de tu esposo vemos el ejemplo de Santa Rita de Cacha que se casó con un hombre que era un criminal y ella al inicio lo quería abandonar porque él venía después de haber matado y le daba la ropa llena de sangre para que ella se la lavara y entonces se dijo no yo aquí lo único que puedo hacer es orar por la conversión de mi esposo y así fue él se convirtió y salvó el alma de su esposo él conocía el caso de una señora que me contó que cuando se casó su esposo era ateo no creía en Dios y ella dijo bueno pues ese fue el esposo que el que escogí ella era muy del señor y él dice todas las noches rezaba tres avemarías en silencio y le ponía la mano a mi esposo y oraba por él en silencio porque no podía ni rezar con él y entonces después de años una vez el esposo fue a Mayuguri y se convirtió y ahora es diácono entonces la fe y la confianza y la constancia es un arma muy potente para el corazón de Dios que Dios lo puede todo Dios es omnipotente pero quiere que nosotros aprendamos a ver el bien del sufrimiento que nos viene por eso a veces sufrimos una enfermedad un desprecio y tú no sabes lo que Dios si lo sabemos vivir en Dios cuánto podemos salvar almas cuántas almas podemos salvar y mire lo que dice Jesús este es el modo más fácil y más provechoso para sufrir no sólo con paciencia sino con un ánimo invicto y animoso así que esto es una enseñanza muy importante que Dios nos regala en el día de hoy de cómo él quiere que aprendamos a sufrir en modo divino que cada vez que nosotros tomamos esa cruz con amor estamos también defendiendo a Jesús porque hay personas que se les muere alguien y se ponen bravos con el Señor y lo blasfeman y entonces hacen cosas más bajas y Dios quiere que nosotros aprendamos a como él a no mirar la corteza de las cosas externas y que miremos el fruto por eso Jesús le decía a Luisa nunca mira tú tienes que tener un ojo en mí y otro en lo que tú haces las criaturas deben desaparecer de tu vista si tú recibes un bien soy yo el autor dice y si recibes una injuria soy yo que lo permito porque tú necesitas esa humillación para purificación de tu alma para santificación de tu alma o para el mismo bien de la otra persona porque cuando Jesús vivía la pasión internamente mientras que a él le pegaban los soldados que ahora vamos a ver miren lo que Jesús hacía porque quiero continuar la lectura y vamos aprendiendo se divierten contigo entonces ¿qué hacen los soldados? primero dice que la paciencia de Jesús es increíble y entonces los soldados cubren el rostro de salivazos toman a Jesús se comienzan a divertir con él los ojos de Jesús quedan eclipsados por los salivazos imagínate tú que te tiraran puros escupitados en la cara y a ver si nos vamos a quedar quietos ay no yo no voy a hacer nada porque me está insultando bueno Jesús se quedó quieto inmóvil y más bien comenzó a llorar en forma de cataratas porque cuando le caían esos salivazos y él lloraba cataratas él no estaba mirando a los soldados que le estaban pegando que estaban borrachos ni estaba mirando lo que le estaban haciendo sino que él estaba pensando en qué estaba pensando dice aquí en la salvación de nosotros que no nos fuéramos a condenar y que pudiéramos abrirnos él pudiera abrirnos las puertas al cielo y entonces los salivazos estaban limpiando sus ojos y aquellos malvados no soportaban la mirada de Jesús porque la luz de los ojos de Jesús cuando Jesús mira esa mirada es todo es palabra y entonces tocaba los corazones y ellos para no mirar a Jesús simplemente cogieron y le pusieron un trapo y le taparon los ojos y entonces vinieron otros soldados que eran más atrevidos y le abrían la boca y le llenaban la boca de salivazos repugnantes es que nada más piensa lo que viniera alguien y te abriera la boca y te tirara todos esos escopitajos repugnantes dentro de tu boca y el Señor se quedaba en silencio ellos mismos sentían náusea de lo que estaban haciendo y Jesús cuando se mostraba externamente su rostro era un rostro con una dulzura una majestad que todos se estremecían y se avergonzaban de sí mismos a ver si viene alguien y te insulta y tú te quedas sonriente con esa dulzura es que sólo el Señor porque es el único humilde nosotros tendremos un conocimiento de nosotros mismos pero sólo Jesús es humilde cuando venían con esa venda le tapaban los ojos para venirse a desenfrenar con toda su adorable persona cogían golpes le daban golpes sin piedad lo arrastraron por todo el piso lo pisotearon y descargaban puñetazos sobre su rostro y bofetadas y toda la cabeza la arañaban agarraban el cabello y se lo arrancaban y arañaban y lo empujaban de un lado para otro o sea es una escena muy fuerte en la cual Luisa ni quería ver decía Señor yo ya no quiero ver más esa escena pero Jesús le dice quiero que pongas atención a todo porque pues ver una escena tan fuerte y que nosotros la vemos reproducida actualmente cuántas veces no se profanan la sagrada eucaristía cuando nos hieren a través de las ofensas en los templos o que le hacen una ofensa a un sacerdote o a una persona pues tan profanando el cuerpo de Cristo Jesús está reproduciendo esa pasión y entonces esas escenas tan adoloridas tan terribles que Luisa dice bueno ok tengo que seguir viéndolas porque Jesús quiere que las veamos pero por qué para que nosotros aprendamos como él reaccionaba como él confrontaba y enfrentaba esta pasión que le venía externa primero dice que Jesús no abre la boca ni siquiera dice una sola palabra para defenderse están las manos de los soldados como un trapo para que puedan hacer con el Señor todo lo que ellos quieran y aparte se le van y se le tiran encima porque cuando él cae al piso se le paran encima y lo pasan de un lado para otro y imagínate que se te paren encima te caes y cada uno ahí con los pies pues decía Luisa es que yo ya voy a temo que tú te mueras bajo sus pies y es tanto el dolor tanto el dolor de ver esas escenas tan fuertes que Luisa dice no yo voy a gritar voy a gritar tan fuerte que puedan llegar mis gritos hasta el cielo y llamar al Padre y al Espíritu Santo y a todos los ángeles para que vengan a ayudar a Jesús y entonces mire lo que nos enseña Jesús de esa escena aquí en los escritos de la Divina Voluntad acerca de cómo Jesús es el volumen 12 enero 2 de 1919 estos PDF se los voy a compartir en el grupo Luisa dice lo siguiente esta mañana mi siempre amable Jesús se hacía ver bajo una tempestad de golpes y con su dulce mirada me miraba pidiéndome ayuda y refugio yo me he arrojado hacia él para quitarlo de aquellos golpes y encerrarlo en mi corazón entonces esto que estamos contemplando no es una escena pasada sino que está sucediendo actualmente y que cuando Dios no la comparte es para que nosotros entremos en ese acto único y eterno de Dios y estemos con Jesús allí en medio de los soldados y aprendamos de Luisa bueno que vamos a hacer ah bueno dice ella ella se arrojó hacia él y lo trataba de quitar de los golpes que le daban los soldados para poder encerrar a Jesús en su corazón y entonces mire lo que nos enseña el Señor hija mía mi humanidad bajo los golpes de los flagelos callaba y no solo callaba la boca sino todo de mí callaba callaba la estima la gloria la potencia el honor pero con mudo lenguaje hablaba elecuentemente mi paciencia las humillaciones mis llagas mi sangre el aniquilamiento casi hasta el polvo de mi ser y mi amor ardiente por la salud de las almas ponía un eco a todas mis penas y mire lo que dice aquí más adelante he aquí hija mía el verdadero retrato de las almas amantes todo debe callar en ellas y en torno a ellas estima gloria placeres honores grandezas voluntad criaturas y si las hubiera debe estar como sorda y como si nada viera en cambio debe hacer entrar en ella mi paciencia mi gloria mi estima mis penas y en todo lo que hace piensa ama no será otra cosa que amor el cual tendrá un solo eco con el mío y me pedirá almas mi amor por las almas es grande y como quiero que todos se salven por eso voy en busca de almas que me amen y que tomadas por las mismas ansias de amor sufran y me pidan almas pero hay de mí que escasos el número de los que me escuchan recordemos que cada vez que nosotros leemos un capítulo de los escritos de la divina voluntad dice Jesús que desciende los ángeles y desciende el cielo a escucharse a sí mismo porque solamente nosotros somos instrumentos pero la palabra de Jesús ha de ser escuchada con tanto respeto que el cielo se baja para escuchar la palabra de Dios y Jesús nos está diciendo el día de hoy mire cuando ustedes contemplen este misterio de dolor de Jesús entre los soldados aprendan de mí a callar aprendamos a callar cuando recibimos una un insulto algo que nos hiera en el fondo del corazón para que este insulto no te hiera primero has de ver porque muchas veces cuando tú recibes una ofensa tienes que ver quién es el autor de esa ofensa quién está detrás cuando es algo malo sabemos que esto es una guerra de espíritus y que el que está detrás para ofenderte es el enemigo es un espíritu de discordia que quiere herirte entonces si tú quitas la mirada de las criaturas y piensas bueno no voy a ver a la persona que me está ofendiendo sino que me estoy recibiendo esta ofensa y Dios me pide que calle mi estima porque me está lastimando y me está denigrando entonces dice en Jesús callaba su estima y también su gloria y su potencia porque Dios es Dios y Dios tiene toda la gloria como Dios merece toda la gloria la honra y sin embargo todo su ser dice él estaba casi hasta el polvo de mi ser imagínate tú a todo un Dios en el piso lleno de saliva golpeado con los perros arrancados ensangrentados por sus propias criaturas a nuestro creador que nos ha creado reducido hasta el polvo y en silencio sin defenderse porque él nos está enseñando cómo nosotros debemos el alma porque eso dice el verdadero retrato de las almas amantes cuando un alma ama a Dios de verdad porque podemos amar a Dios así con palabras pero a la hora de las obras ay no 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 yo no quiero esa cruz yo mejor me separo yo no quiero esa yo quiero es mi propia felicidad y entonces tiramos la cruz entonces él no puede confiar en nosotros y por eso dice si tú quieres seguirme en este camino de la cruz toma tu cruz y sígueme ese es el camino que Dios nos está dando no es un camino de vamos a tirar la cruz aquí vamos a ponernos o la cruz en la derecha y si nos cansamos nos la vamos a la izquierda y entonces qué quiere de nosotros Jesús quiero que todo deba que callar en ellas que debe callar la estima ay cómo así que pero es que señor yo tengo que buscar mi propia estima y dice Jesús mira es que la estima que yo quiero es la estima divina no la estima humana que te importe solo lo que a mí me agrade porque muchas veces nosotros por la estima humana posponemos a Jesús ah no yo qué van a decir si yo rezo delante de estás en un club social de trabajo y tú rezas antes de comer y te da pena rezar o darte la señal de la cruz porque qué van a decir de ti entonces él quiere que nosotros adquiramos la estima divina que es agradar solo a Dios vencer todos esos respetos humanos que sea la gloria de Dios que yo prefiera morir antes que pecar que busque solo y únicamente la gloria de Dios y el honor morir a los honores a querer ser reconocido a que ser ser importante a querer llamar la atención y lo único que nos importe sea y únicamente agradar a Dios si nosotros estamos en esa actitud interior como dice Jesús de estar como sordos y como si nada viéramos es decir con la mirada solo fija en Dios con un ojo en lo que hacemos en nuestras responsabilidades y otro ojo en Jesús entonces haré entrar en ella mi paciencia mi gloria mi estima y mis penas el Señor nos promete eso si tú eres fiel y eres constante yo haré entrar en ti mis penas mi paciencia y mi gloria y en todo lo que tú hagas y piensas y amas no será otra cosa que amor entonces cuando nosotros vamos meditando esta pasión y la vamos meditando y nos vamos llenando de la pasión vamos a ver como Dios nos va dando esa paciencia divina el amor al sufrimiento ya no aprenderemos a reaccionar cuando te tocan sino que te controlas y dices bueno no le voy a ir a responder a mi esposo o mi marido con malas palabras no le voy a gritar sino que voy a calmarme voy a ofrecer este sufrimiento voy a rezar más bien un ave maría por él y entonces ese momento duro que recibiste lo acogiste no tiraste la pelota al piso lo abrazaste y Jesús agarra ese sufrimiento que se transforma como en una perla divina y luego si lo unes al sufrimiento de maría a sus dolores cuando tú llegues al cielo la santísima virgen maría te va a llenar te va a mostrar todas las collar de perlas que hiciste con tus lágrimas y van a ser aquellas perlas que adornen la corona de la virgen hay una película muy bella de un santo yo que todavía no está debe ser beato creo que es beato Don Gnocchi es la película ojalá se la puedan ver y hay una parte muy linda porque él este santo yo ya lo él él fue como fue un tiempo de la guerra le daba a los niños unas unas con unas cositas de colores unas perlitas y le decía a todos los que aprenden a sufrir en silencio y no se quejen entonces me vienen y me piden las perlitas eran como unas bolitas entonces los niños les encantaba y bueno cada los niños iban recogiendo todas esas bolitas de todos los sufrimientos que ofrecían cuando les dolía algo no se quejaban sino que lo ofrecían y así tenían un montón de esas pepitas de colores no me acuerdo si eran perlitas y una vez fue a visitarlos creo que el papa y entonces el regalo de todos los niños fueron todas esas perlitas esas perlitas al papa le decía mire este es el regalo al papa de todos los sufrimientos ofrecidos a dios la película es de sé que se llama Don Gnocchi Don Gnocchi no recuerdo el nombre de la película pero si ustedes buscan así por internet ahí van a ver la película es algo así de los pobres él tenía como un lugar de de los niños abandonados no es una película bellísima se la recomiendo da muchísima muchísima luz bueno entonces vamos a continuar resulta que cuando Luisa más adelante ve todas estas ofensas entonces ¿qué es lo que ella hace? miren vamos a aprender cómo nosotros podemos defender a Jesús ella llama a toda a la virgen primero y luego llama a todas las almas amantes que aman al Señor para hacer un cerco alrededor de Jesús y ese cerco impida que puedan pasar esos insolentes soldados para que puedan insultar al Señor y atormentarlo y entonces también se repara todos los pecados que se cometen que se cometen en la noche de toda clase especialmente todos los que se cometen contra la persona sacramental de nuestro Señor durante las horas de la noche y las ofensas de las almas que no se mantienen fieles en la noche de la prueba así que después los soldados todos cansados y borrachos que ya quieren descansar pues se van Jesús queda terrible todo imagínense luego entonces Luisa no quiere quedarse sola con Jesús sino que llama a la Santísima Virgen María para que juntas hagan compañía a Jesús bueno entonces aquí quiero compartirles esta parte que es como muy importante de cómo nosotros podemos defender a Jesús y cómo podemos hacer un cerco a Jesús porque si Luisa gritó a la Trinidad para que dice ella que ella quería gritar tan fuerte tan fuerte que los gritos llegaran hasta el cielo que llamara al Padre y al Espíritu Santo y a todos los Andes sí perdón hago aquí como la pregunta de la película se llama Doña Oquiel Ángel sí creo que es esa esa es muy bella se la recomiendo bueno entonces hermanitos esta es una propuesta porque pues nosotros tenemos que llevar como en la práctica este deseo de defender a nuestro Señor Jesús y hacer esos círculos como llaman ese esos cercos que al Señor lo pueden defender conocemos sí los los cercos de Jericó todo lo que hemos ido aprendiendo cuando por siete días cuando nosotros vemos las sagradas escrituras en el libro de Josué recordamos aquel pueblo que por seis siete días en la historia pues daba esas vueltas para derribar el círculo ese circo de Jericó y espérate yo miro por aquí específicamente es en el libro de Josué ¿no? recordamos Josué capítulo seis ¿qué pasó en ese círculo en ese en ese en ese momento cuando en Jericó estaba cerrada con los israelitas ¿no? y resulta que allí nadie salía ni entraba y entonces Jesús Dios le dijo a Josué mira yo pongo en tus manos a Jericó y su rey y todos vosotros valientes guerreros todos bien preparados para la guerra daréis la vuelta en torno a la ciudad recorriendo el circuito de la ciudad una vez entonces le dijo a Josué que diera durante seis días vueltas a esas murallas y habían siete sacerdotes que iban a llevar siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca que estaba el arca de la alianza que representaba pues allí estaban las tablas de la ley y el séptimo día les dijo que iban a dar siete vueltas alrededor de la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompetas cuando ellos escucharan el cuerno del carnero entonces apenas oigáis el sonido de la trompeta todo el pueblo lanzará un grito de guerra y los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo entrará cada uno y marchará adelante bueno esto es más o menos lo que nos enseñan las sagradas escrituras ahora bien la propuesta es lo siguiente si luisa nos dice mira vamos a hacer esos círculos eso de a circundar al señor para defenderlo porque ahorita esas murallas pues son todas las ideologías del mundo que quieren apartarnos de la verdad y a las cuales nos estamos enfrentando porque es una batalla espiritual podemos a través de las obras de la pasión como hablamos al inicio de este retiro organizar grupos de 24 personas que se comprometan a hacer las obras de la pasión nosotros hemos estado durante estos 20 días meditando en la pasión pero muy al inicio les decía miren ustedes en sus iglesias en sus parroquias en sus ciudades como una manera de extender la luz pudieran organizarse en 24 personas para que mediten las obras de la pasión porque estamos meditando estamos dando vueltas estamos girando recorriendo la 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 toda la redención de Jesús porque este esta figura bíblica de Josué es muy representativa a lo que son los giros del alma girar es dar vueltas recorrer o sea bíblicamente nosotros apoyamos a la oración de lo que son los giros del alma o ese aprender a orar en la divina voluntad nosotros lo vemos aquí bíblicamente que es cuando este pueblo está dando vueltas alrededor de las murallas y cuando nosotros giramos vamos recorriendo todas las obras de Jesús la creación la redención la santificación pues estamos ayudando a la extensión del reino de Dios de hecho en las sagradas escrituras ese cántico de los tres jóvenes que en los compañeros de Daniel en el horno ardiente estaban todos bendiciendo a las criaturas en el nombre del Señor y muchos de los salmos que hay en las sagradas escrituras y el cántico de San Francisco de Asís nos van enseñando esa esa oración de adoración a Dios a través de la creación porque esa es la primera el primer decreto de Dios cuando hace la creación en ese fiat lux y luego en la conquista de Jericó por parte de Josué durante esos seis días entonces él se está dando como un giro una vuelta en torno a esa ciudad presidido por la la arca de la alianza que representa pues a la Virgen María porque ella hace esa arca de la alianza y ahí cuando lanza ese grito de guerra y de victoria pues hay una trompeta que miren que curioso ¿no? dice cuando escuchan la trompeta entonces salen en batalla pues esa trompeta es Luisa ¿qué les parece? pues aquí lo estamos viendo que ella quiero gritar y entonces ella está congregando ahora a todos sus hijos porque así como una época en que Dios nos ha venido hablando todo a través de los santos ahora es la época que Dios está congregando a las almas está llamando muchas almas a que vengan a vivir en la divina voluntad y Luisa hace esa trompeta y entonces ¿cómo vamos a nosotros? nos está congregando ella ¿qué es lo que vamos a hacer hermanos para entrar en este combate espiritual? dice miren vamos a poner a correr la sangre de Jesús vamos a hacer grupos de 24 personas que quieran meditar las olas de la pasión esa es una muralla excepcional porque vamos a poder a mover la sangre de Jesús las llagas de Jesús las penas de Jesús y ante la sangre de Jesús es que ningún demonio se acerca no va a ser una batalla con armas humanas como responde el hombre sino las armas de luz los actos hechos en la divina voluntad que eso ya será más adelante otro tema pero los que van conociendo la divina voluntad saben de qué les estoy hablando esas son las armas de luz que derrotarán el mal pero comenzando con las horas de la pasión nosotros vamos entrando en esta escuela de cómo ir aprendiendo a orar cómo tomar las mismas oraciones de Jesús para hacer las nuestras y poder derrotar este mal hay un capítulo mire de los escritos de Luisa se los digo así en donde Luisa dice no señor mira lo que está pasando en el mundo destrucciones guerras y saben qué les dice dice Jesús voy a ver si se los busco por aquí dice mira no importa déjelos harán guerra el hombre se cansará en el mal y se van a agotar en el mal pero sabes que mientras ellos hacen su guerra nosotros haremos una guerra de amor y prepararemos la era del tercer fíat por eso ahora todo lo que está pasando puede llegar a turbarnos y angustiarnos pero saben que a nuestro señor lo dice mira porque ella le decía en otro capítulo le decía ay pero es que señor mira van a destruir las ciudades se van a destruir y mira que mira todo lo que está pasando y Jesús le dice mira es que sabes qué no me importa que las ciudades se destruyan porque a mí me importa son las almas las ciudades se destruyen y se pueden volver a construir pero la pérdida de las almas eso sí que me duele y cuando el hombre está tan apegado a las cosas materiales el señor viene interviene se destruyen las cosas pero él busca la salvación de las almas por eso mientras nosotros pensemos que todo lo que está sucediendo al final es preparación para la venida del reino de la divina voluntad y así el señor está diciendo muy claramente quiero en esta época la santidad de la divina voluntad es ya el momento y los que están escuchando quieres entrar es porque si el señor te está trayendo aquí y es porque te está llamando a vivir en el reino de la divina voluntad estamos empezando con las horas de la pasión es la invitación del señor para esta paresma hagan esos relojes vivientes en sus parroquias en sus ciudades les he dicho a los de Colombia miren tenemos libros para darles muy poquita gente me ha escrito organizen grupos de 24 personas muy poquita gente como que no se mueve como que hay solo yo porque a veces recibimos el bien y ni siquiera lo compartimos nos volvemos un poquito egoístas es lo que es Dios nos está dando esas armas de luz para poder entrar en esta batalla espiritual a la cual nosotros estamos nos vamos a enfrentar como David con las piedrecitas de la oración ahora Dios nos da la divina voluntad que es lo más grande para él son armas de luz entonces nosotros estamos ahorita en estos grupos de las de Mater Fátima están siguiendo las transmisiones pero ustedes allá traten de extenderlo en sus parroquias con sus amigos hay gente que dice no mira yo quiero hacerlo no 24 personas sino 24 parroquias ahorita en Colombia de las personas que han escrito hay aproximadamente 13 relojes ya caminando en Medellín Cali Bogotá Santander Barranquilla mucha gente que se ha puesto de verdad a trabajar fuertemente entonces pues les pido el favor de que hagamos ese esfuerzo de hacer estos círculos con las horas de la pasión para los libros en Colombia hay unos chats en los cuales ustedes están escritos me pueden mandar un mensaje privado donde dice admin busca Fiat me pueden mandar ese mensaje ya saben que el único requisito es tratar pues tratar de organizar un grupito que sean varias personas para que se extienda que solamente una persona bueno no importa también puede ser una sola persona pero tratar de formar esos grupitos o si no pueden enviar un mensaje al correo de divinavoluntad cero arroba gmail punto com que es es un correo que tengo también y bueno nos faltan 20 días para terminar la semana santa así que pongámonos a trabajar activamente no solamente recibí estas enseñanzas ay que bonito no que voy a hacer como luisa nos está diciendo mira ya estoy ella ya está está lanzando el grito así como la trompeta pu 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 llego al reino de la divina voluntad hermanos tu 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 luisa nos está llamando está llamando a la virgen llama a los santos llama a todas las almas amantes a los pequeñuelos turu 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 ella la trompeta ahora nos toca responder a nosotros ay pero es que yo no me siento preparada dice betty pero hermanos acuérdense dicen que el ejército de la virgen es el de los pequeñuelos los pequeñitos los que se sienten nada porque aquí nadie es más que nadie todos somos pequeñitos el mismo libro nos va a ir formando ustedes lo estamos viendo como dios nos va llevando de la mano de la santísima virgen maría entonces eso también puede ser una tentación de ay es que yo no soy capaz yo no no eso es muy sencillo mira tú coges invitas a las personas vamos a hacer un grupo de reparación con las horas de la pasión y entonces los llamas les asignas a cada persona una hora y luego si juntas las 24 personas te enviamos los libros si es en Colombia te los enviamos y arrancan y arrancan y cuánto tiempo tengo que ser no pues ojalá lo extiendas porque es que ahorita toca hacer una muralla con la sangre de Jesús y poner de verdad hermanitos tenemos que movernos y porque estamos dormidos entonces en la charla número 3 de este retiro les expliqué cómo hacer esos grupos los diferentes modos les pido el favor que vuelvan a escuchar a esa charla así que bueno dejamos aquí porque se me acabó el tiempo que Dios me los bendiga nos vemos mañana Dios mediante con la hora número 3 y nos quedamos con nuestra Madre Santísima hasta pronto magnífica anima mea dominum hola 133 jesu con humilitate mansile sue, ex enim ex hoc, beatam edicent omnes generationes. Vida fec et mi magna cui potences, et santum nomene jure, et misericordiae iusa progenie in progenies, timentibus seum, et si potentiam imbracius su, dispersin superbosmente cordisui, depo sui potentes desceres, et exaltabit humil. E sui ente simple e diponis, et evites dimisit inades, sus sepit Israel puerum su, recordatus misericordies sue. Sicut locutus estar, Patris nostrus, abram et semini eius in secula, gloria patria et filiu, et spiritui sanctum. Sicut erat in principio e nunc et sempre, in secula, seculorum ambe. Sicut erat in principio. Sicut erat in principio. Sicut erat in principio. Sicut erat in Follow me. Gracias.